Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Están todos bien? ¿Sus familias? ¿Sus seres queridos? ¿Están todos bien? Si usted ha visto la clase número uno de este curso de soldadura con alambre tubular, proceso EPIC-AW, bienvenido. Si usted no ha visto la clase número uno, mira, vea, ¿ok? Como dice usted en la clase anterior, número uno, que hoy voy a hablar de estos números, letras y otros consejos para alambre tubular, ¿ok? Para ustedes comprender, hay una regla muy importante, y eso no depende si es alambre tubular o cualquier otro metal de aportación. Bueno, todos los metales de aportaciones, metales de aporte que usted va a usar, primero usted tiene que leer, leer las informaciones de los proveedores y comprender, ¿ok? Porque usted puede leer, pero tiene informaciones que usted no comprende. Entonces, esto lo voy a hablar con ustedes hoy. Cómo comprender esas informaciones. Y también yo recomiendo a ustedes muchas informaciones nosotros tenemos en los catálogos de consumibles, ¿ok? Este es un de SAVE. Y aquí tiene los alambres tubulares, ¿ok? Y también tiene ese alambre tubular que voy a usar en las clases prácticas, que está aquí, ¿ok? Entonces, yo voy a dejar un link, un enlace para ustedes clicar y bajar ese catálogo de consumibles que tiene el idioma portugués, inglés, español, alemán, pero yo voy a dejar un link, un enlace para ustedes bajarlo en español, ¿ok? Ahora vamos a ver qué ustedes necesitan saber aquí en esa información, en ese empaque. Vamos a ver. Y aquí usted tiene informaciones importantes de los parámetros para usar este alambre. Corriente, polaridad positiva, porque algunos de los alambres son polaridades negativas. Gas de protección, se puede usar 100% CO2 o una mezcla de argón con 20 más 25% de CO2, ¿ok? Clasificación, clasificaciones, usted tiene ASME SFA 5.20, que es la misma a AWS 5.20 igualito. Y también tiene aquí la clasificación AWS 5.36, que es una norma que era para cambiar por esa, pero fue cancelada, fue eliminada, no se tiene más, ¿ok? Aunque está aquí, no se tiene más. Voy a hablar sobre eso después. Entonces, algunas clasificaciones, algunos alambres, como ese ya sabe, usted puede usar para 1, 2, 3, 4 clasificaciones. E71T1C, M entre paréntesis, E71T9C, M entre paréntesis, E491T1C, M entre paréntesis, Ahora sí, ahora vamos a ver qué significan esas letras, esos números que están aquí, que es muy importante para usted entender los alambres tubulares. Vamos a ver, bueno, ahora que usted ya ha visto las informaciones, que está aquí el empaque, ¿no? Vamos a ver ahora cómo comprenderlas. Todos los metales de aportación, electrodo revestido, alambre sólido para el proceso YMAW, MIG-MAG, para alambre tubular, flux current arc welding, FC-AW, todos. Siempre empieza con ASME, SFA, es un número, un número 5, en este caso aquí 5.20, pero son otros números para otros materiales, ¿ok? Esta norma es una norma más, con todas, con todas las normas AW en un único libro, ¿ok? Entonces, es muy gustoso. Esa norma completa, ¿a dónde está esta especificación 5.20? Están todas, 5.18, 5.36, todos, todos, todos. Mucho, mucha norma. Entonces, es una norma que es un libro que tiene mil y dezenueve páginas, la última edición de 2021. Entonces, yo voy a usar solamente la norma AWS, A5.20, porque ASME es una copia. Es una copia de todas las normas AWS para consumibles, es una copia sin cambiar una única coma, ¿ok? Entonces, yo voy a usar este aquí, AWS, A5.20 y A5.20M, ¿ok? Ok, specification for carbon steel, retro for flux core arc welding, el proceso FC-AW, ¿ok? Entonces, hay una especificación para eletrodos, alambres de acero al carbono para soldar con alambre tubular. Todos, todos consumibles en la norma, siempre empiezan con esa palabra, eletrodos, consumibles metales de aportación. Entonces, usted tiene eletrodos revestidos, por ejemplo, E7018, E6010, E6011, ¿ok? Acero inoxidable, E308, E316, E6011, siempre empieza con esa palabra, eletrodos, 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 varilla, alambre. En este caso, aquí solo vamos a hablar de esta norma de acero al carbono. Bueno, entonces, vamos ahora a ver los números. Ahora sí, la clase está empezando. Bueno, arrancamos entonces con la explicación de esos números, letras que están aquí. Primero, una información que es 5.20, que es 5.20M, ¿ok? A 5.20M se utiliza el sistema internacional de pesos y medidas. 5.20 se usa el sistema imperial, sistema inglés de pesos y medidas. Años pasados no tenía la norma con el sistema internacional, solo así. Entonces, ustedes muchas veces tenían que hacer la conversión de medidas, de pesos de ese sistema para ese sistema internacional de medidas que usan el sistema métrico, que es milímetros, kilos por milímetros cuadrados, aquí usa libras por porgada cuadrada. Entonces, fue hecho, después de algunos años, la norma tiene los dos. Y eso para no hacer conclusión, equivocar, ¿ok? Se tornó más fácil. Entonces, yo voy a mostrar ahora para ustedes aquí, cómo se quedó mejor eso. Bueno, siempre empezamos con la letra E, que siempre es eléctrico, siempre que se usa un proceso de soldadura eléctrico. Entonces, empieza con eléctrico. Solo no empieza con E, cuando es, por ejemplo, el proceso de soldadura con oxacetileno, oxicombustible. Ahí empieza con la letra E, de gas, porque no usa un proceso eléctrico para soldar, ¿ok? Muy bien. Después, yo tengo aquí el número 7. Número 7 es, aquí es donde se indica, es una indicación del limite de resistencia a tracción del metal de soldadura. La resistencia a tracción, ¿ok? Y eso tiene que tener un valor mínimo de 7 veces 10, 70 KSI, ¿ok? Que KSI es de una medida del sistema imperial, inglés, que K, equip, K, equip, K, y P, equip. Entonces, quiere decir kilopound, kilolibra, 70 kilolibra por polegada cuadrada. Es square inch, square inch, pulgada cuadrada. A veces me equivoco y hablo en portugués, ¿ok? Me disculpen. Es pulgada, en portugués polegada. Muy bien, entonces, 70 KSI es igual a 70.000 PSI, Pound Square Inti, libre por pulgada cuadrada, ok, muy bien, pero este es el sistema imperial, para el sistema internacional de medidas, el sistema internacional que usa un padrón métrico, kilo y metro, los tenemos entonces, si usted hace la conversión 70 KSI en kilo por milímetro cuadrado, tenemos 49, que es ese 49 aquí, mira, entonces, esos dos alambres son iguales, solo muda que 7 es 49, 7 es 49, ok, o que es diferente de esos dos alambres, ese es igual, ese es igual, o que es diferente, es solamente ese dígito, uno, aquí uno, y aquí nueve, nueve, después voy a hablar sobre esos dígitos, ok, muy bien, a veces usted tiene número 6, un alambre E60T, ok, E60T y más, más, más números y letras, cuando es el número 6, usted también multiplica por 10, 60 KSI, 60.000 PSI, que es igual a 42 kilos por milímetro cuadrado, entonces, usted le va a tener aquí, donde está 49, 49, 42, y aquí también, 49, 42, y a veces, usted tiene un alambre E81, 80, de nuevo portugués, y usted tiene aquí número 8, 8, 8, usted tiene 8, se multiplica por 10, 80, 80 KSI, 80.000 PSI, libros por polegar a cuadrado, y aquí también, y aquí tenemos el número 8, porque tenemos también la clasificación de alambre E81, T1, ok, 9, 1, en fin, otros números, cuando es 8, usted entonces, multiplica por 10, tiene 80, 80 KSI, que es igual a 80.000 PSI, libros por polegar a cuadrado, kilolibro por pulgar a cuadrado, y libros por pulgar a cuadrado, siempre voy a equivocar, 50 es igual a 55 kilogramos por milímetro cuadrado, entonces, en el sistema imperial, ustedes van a tener 8, en el sistema internacional de medidas, ustedes van a tener 55, 55 y 8, ok. Ahora yo voy a explicar ese número aquí, número 1, aquí, 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 y aquí. ¿A dónde está ese número? Es la indicación de posiciones de soldaduras que ustedes pueden soldar con este alambre, ok. Normalmente es, es dos dígitos, 0 o 1, ok. Algunas veces se tiene alambre E71, T1, cuando es 0, 0, así, cuando es 0, Ustedes pueden soldar solo en las posiciones planas y horizontales de filete. Horizontales de filete es esa soldadura así, te la voy a soldar así. Estas son soldaduras que ustedes tienen que hacer con piezas más gruesas y con alta productividad, altas tajas de alambre, entonces, por eso no se puede soldar con alambre así, que se torna fuera de posición. Entonces, es para eso, productividad, ok. Estas alambres también son más gruesas, 1,6 milímetros a cima. Entonces, 2 milímetros, 2,4 milímetros, alta producción. Y cuando uno, como aquí, cuando uno, entonces se puede soldar en todas las posiciones de soldadura. Todas. Sobre cabeza, vertical, vertical ascendente, horizontal, plana, todas las posiciones. Pero, tiene una limitación con espesor del alambre, el tamaño. 1,2 milímetros es ideal para la soldar fuera de posición. 1,6 milímetros es posible, pero en chapas bien gruesas, ok. No, 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 no es tan sencillo para soldar, ok. Fuera de posición, eh, fuera de posición, ok. Y, ahora aquí la letra T, la letra T, aquí, es, quiere decir, tubular electrode, ok. Entonces, tubular electrode, tubular electrode, tubular electrode, tubular electrode, tubular electrode. O sea, es un consumible, un alambre tubular. Pero, en la norma, para la lengua inglesa, es mejor para ellos hablar flux, correct, un termo técnico mejor en la lengua inglesa. Flux, correct, por eso en inglés se habla flux, correct, ok. Ahora voy a mostrar a ustedes, ese número y esas letras, así, ok. Ese número y esas letras. Primero voy a hablar de las letras. Cuando algunos alambres tubulares tienen solo la letra C, otros alambres tubulares tienen solo la letra M. Y otros, como este aquí, tienen las dos letras, C y M. Cuando tiene solo la letra C, usted solo puede usar 100% de CO2, ok. Cuando tiene solo la letra M, se tiene que usar una mezcla. En este caso aquí, para estos alambres, en la norma Adobe BS 5.20, es una mezcla de argón, más 20 hasta 25% de CO2, ok. Ahora, ese número, uno, nueve, es más complejo, complejo, así. Tiene muchas informaciones aquí, muchas informaciones. De polaridad, de polaridad, que se va a usar, transferencia metálica, muchas informaciones. Y también, nos tenemos, de numeración general, 1, 2, 3, 4, 5, hasta 14. Y también, algunas veces, Y, I, I, O, Y, S, ok. Yo hice, yo hice una separación aquí, de esos números, algunos son números para gas, gas children, que es, se usa gas de protección, ok. Entonces, cuando tiene el número uno, número dos, cinco, nueve, doce, J, J, S, entonces, usa un gas de protección. Aquí, uno, dos, cinco, algunos de ellos usan siempre el mismo gas, ok, de protección. Algunos alambres son, algunos alambres son solo pases únicos, solo un pase. Otros alambres son múltiples pases, ok. Y, después, aquí yo tengo los alambres autoprotegidos, self children, ok. Ahí es, los números, tres, cuatro, seis, siete, ocho, diez, once, trece, catorce, J, J, S. También son para alambres autoprotegidos. Y esos números para alambre que se usa gas. Una observación que ustedes deben estar preguntando, ¿por qué tiene J, J, S aquí y aquí? ¿Ok? J, es, cuando se tiene un alambre, vamos a imaginar, E71T, J, J, o J, S. A veces, algún proveedor fabricante de alambre tiene un gran cliente que necesita de un alambre con una resistencia de impacto que no tiene en ninguno de esos alambres. Una resistencia compacta de impacto de mucha exigencia, va a trabajar con baja temperatura, donde tiene 60 grados de negativo, abajo de cero. Un ejemplo, un ejemplo. Entonces, necesita ser un alambre con más resistencia, impacto, u otro motivo cualquier. La norma permite que usted, entonces, ponga la letra J. Y cuando es un alambre que se puede usar con un pase único o múltiples pases, cuando es un alambre que usted está aún desarrollando para el mercado, entonces, tiene la letra S, es, 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 letra S de inglés, single, single, pase, pase único. ¿Ok? Entonces, se puede poner, entonces, J o J, S, tanto para alambres autoprotegidos, cuanto para alambres que se usa, gas. ¿Ok? Esa es una permisión que AWS permite para, porque para tener un, realmente, un nuevo número, 14, 14, vamos a imaginar, 15, 16, eso lleva años, eso lleva años, años, para que AWS haga esa aprobación y ponga en la norma, años, años. ¿Ok? Para ustedes entender mejor, yo voy a hacer ahora una tabla mostrando un poco de, de un número de esos, de algunos números de esos, ¿ok? Bueno, ahora vamos a ver, un, dos, tres, cuatro tipos de alambres tumulares, que uno tiene polaridad, que hay decir, que tiene polaridad continua, corriente continua, no positivo, escoria rutílica, cascadilla, transferencia metálica en spray, ¿ok? Pase único o múltiples pases, se puede soldar en todas las posiciones de soldaduras, limitado al tamaño del alambre, 1,6 milímetros, para abajo, pero es mejor 1,2 milímetros, ¿ok? Más grueso, acima de 1,6 milímetros, es solo posición plana. Después tengo T9, que es las mismas características, pero con mejor resistencia al impacto. Después tengo, tengo T12, menor nivel de manganeso, o las mismas características también. T5, T5 tiene polaridad positiva, transferencia metálica globular, y tiene poca escoria, poca escoria, es delgada escoria, ¿ok? Bueno, ahora voy a mostrar a ustedes tres ejemplos de alambres tumulares, alambres autoprotegidos, ¿ok? Que no se usa gas. Entonces, yo tengo aquí T3, T1, T3, T7, T13. T3, polaridad DC, positivo, transferencia metálica spray, tiene altas velocidades de soldadura, pase único en chapas delgadas. T7, polaridad DC, negativo, aquí positivo, negativo. Es necesario que su equipo de soldar, su máquina, tenga a donde cambiar, para el, eh, eh, polaridad negativa. Algunas es complicada, no es posible. Entonces, se tiene altas tajas de deposición. Alambres de mayor diámetro se pueden soldar solo en la posición plana. Alambres de menor diámetro se pueden soldar en todas las posiciones. Y aquí tengo este alambre, T13, que es un alambre muy usado hoy, en tuberías de oleodutos, gasodutos, tuberías, eh, que, para transporte de minero, gas, o, eh, petróleo, ¿ok? Este es un alambre, eh, este es un alambre que es usado en polaridad negativa. Se puede soldar en todas las posiciones, excepto vertical ascendente. ¿Ok? Es de un pase solo, pase único, y es usado para pase de raíz en tuberías. ¿Ok? Este es muy usado cuando usted tiene, eh, hoy, eh, soldadura en campo de tubería, con el electrodo E6010, está siendo sustituido por ese alambre hoy en día. ¿Ok? Yo voy a hacer solo más una clase teórica, donde voy a hablar solo de los alambres, para, los alambres tubulares, para ser inoxidable. ¿Ok? Pero eso es un asunto para el siguiente video. Muchas gracias por tomar su tiempo, y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. ¡Viva la liga! ¡Suscríbete! ¡Gracias!